Hola, bienvenidos y bienvenidas a este programa especial de fin de año de su programa Vivir Mejor aquí por su canal UCR. Soy María del Maris Aguirre Sedeña y conmigo está mi compañera Fabiola Fernández. Queremos aprovechar este año para agradecerle toda su sintonía. Ha sido un año sin duda muy enriquecedor, donde hemos aprendido mucho en dos vías, ustedes y nosotros. Gracias por acompañarnos. En esta semana nuestro programa es un poco diferente. Eso sí, siempre al cuidado de su salud. Queremos que usted siempre piense en ello, ya sea físico o mentalmente. La salud es importante y que no termine su deseo de vivir siempre mejor y tenga más necesidad de buscar su bienestar y el de sus seres queridos. Y por eso, Fabiola y amigos televidentes, como ya estamos en la recta final, queremos presentarles un video para poder alcanzar esas metas saludables. Es un video elaborado por la Universidad Estatal a Distancia, la UNED, que se llama Hacer Crecer la Vida y en el cual definitivamente nos motiva a ponernos las tenis. Amanece en las ciudades y pueblos de Costa Rica. Las aves, emisarias del día, cantan a la vida que reinicia sus ciclos diurnos. La vida que transita por ese tejido de rutinas y sorpresas del cotidiano, que trenzamos con un afán construir caminos para la realización de proyectos y sueños. Así es, Costa. En el entramado de ese cotidiano, nuevas rutinas nacen y se entretejan para cambiar el acostumbrado perfil de las mañanas. El caminar lo hace a uno sentirse muy bien, con mucha energía durante el día, anda uno sin aquella perecilla ni nada, ¿verdad? Entonces por eso es que camino, ¿sí? Por eso precisamente me levanto muy temprano para salir cinco y media de la mañana, hacer mi recorrido de una hora. Cuando ya llego de mi casa ya empiezo con mis labores cotidianas, no me interfiere para nada. Siempre he caminado, desde muy joven, solo que tiendo a ser un poquito gordita, más por eso también camino, ¿verdad? Y también sé que es importantísimo, sobre todo para tener un buen corazón. ¿Qué me pasa cuando no camino? Me siento súper horrible, siento que algo me hace falta, y ya sí camino y ya siento como que ya, ¡ay, qué dicha! Ya el día puede pasar. Me gusta mucho venir a respirar el aire puro, ejercitar mi cuerpo. Es lo que necesitamos para un complemento de vida en este mundo tan estresado y acelerado que llevamos. Yo le digo a toda la gente que sacrifiquen media hora, que con media hora, que comiencen 10 minutos, 20 minutos. Que eso es vida, se van a alargar la vida. Poco a poco, mucha gente ha empezado a darse cuenta de que es posible participar en la construcción de una mejor y más larga vida. De alguna forma, han aprendido que se puede apostar esfuerzo y esperanza en eso. Yo, en este momento, tengo 60 años y corro aquí, en el campus de la Universidad de Costa Rica, desde hace aproximadamente 15. Y anteriormente lo hacía ahí en el barrio, y antes lo hacía en la sabana. Pero todo el tiempo he vivido en esto, todo el tiempo. Y me ha gustado mucho porque me permite tener una claridad para mi trabajo también. Yo soy arquitecto y como arquitecto necesito tener fuerza, necesito tener pasión por lo que hago. Necesito subir a ciertos lugares altos y todo esto, y a mí me ha dado un resultado maravilloso. Sí, es posible que esas nuevas rutinas que empezaron a ser, poco a poco, parte de nuestras mañanitas, sean mucho más que una moda. ¿No son más bien parte de una nueva forma de asumir el veto de cuidar nuestras vidas? Yo, por costumbre, trato de caminar mínimo tres días a la semana, pero cuando puedo, lo hago todos los días. Para mí caminar es importantísimo porque te ayuda en todo. Tengo una rutina de mañana que me hace sentir mucha energía el resto del día. Me cancela otros malos hábitos, si se quiere, como fumar. Fui un fumador de 20 años, acabo de dejar. Y el cambio ha sido radical con la ayuda del ejercicio. El ejercicio todos conocen que tiene beneficios maravillosos a nivel físico. O sea, no solamente estéticamente, sino internamente. Cambios fisiológicos importantísimos que mejoran la salud, mejoran la condición general desde psicológica hasta, digamos que espiritual. Te cambia la vida, te cambia la energía, te cambia tu dieta y básicamente todo. El humor, menos estrés y otros un montón de beneficios. Es realmente un cambio buenísimo. Un cambio. Otra forma de ver la vida. Una provocación para asumirla no como un don que se desgasta y que se pierde, sino como una meta que se alcanza cada día. Una esperanza tejida a varios hilos día con día. Un tesoro que acrecienta y multiplica sus virtudes. Mira, para mí el ejercicio es como un balance en la vida. Te lo explico así. Si yo quiero correr una mañana temprano como hoy, tengo que levantarme temprano. Si quiero levantarme temprano, tengo que acostarme temprano. Si quiero levantarme en pan y correr, tengo que levantarme temprano y en buen estado. Entonces, correr ya me está equilibrando a mí diariamente el dormir y el beber. Porque me obliga a beber mucho líquido. Y también me equilibra mucho el comer. Porque yo sé que para ciertos ejercicios necesito ciertos alimentos en particular. Entonces, cuido uno más la dieta. Como que siento uno más integral, creo yo. Más íntegro sería. El comer es un complemento. Es el complemento perfecto para terminar el círculo del bienestar. El comer bien frutas, vegetales, hacer sus tiempos de comida correctos. Es lo ideal para una buena salud. Los beneficios físicos que provoca también generan estados emocionales positivos. Entonces, al estar bien físicamente, obviamente vas a estar mejor anímicamente y mejor emocionalmente. O sea, es un todo. El caminar te levanta el ánimo. Porque estás en contacto con la naturaleza. Y qué más podría decir. Imagínese. Estás caminando, estás viendo el paisaje. Ves los pajaritos. En fin. Es algo que te motiva. El cielo, las nubes, la mañana, el aire. Bueno, todo lo que te doy es precioso. Ese es el espíritu jubiloso que inflama a toda la gente que cuida así de su vida. Satisfecha y en paz consigo misma por el esfuerzo realizado y los logros obtenidos. La verdad es que ha sido como uno de mis placeres en la vida, el hacer ejercicio. He pasado por circunstancias sumamente difíciles de depresión. Durante 14 meses viví una depresión bastante, bastante grande. Y definitivamente el ejercicio y Dios fueron los que me sacaron de ese asunto. Bueno, yo estaba muy agotada con mi trabajo de muchos años. Entonces fui al médico porque me sentía agotada. Tenía el azúcar alto, prediabética, colesterol alto. Y me mandaron un montón de exámenes. Entonces empecé a correr con mi esposo. Aprender. Hacer carreras de 10 kilómetros y así los domingos. Y aquí estoy. Feliz y todavía no me he repetido los exámenes. Pero creo que están muy bien, porque yo me siento muy bien. Tenemos compost en la casa, con todos los desechos. Reciclamos, por supuesto. También tenemos hidroponía de lechugas para el consumo de la casa. Perejil, todas las legumbres. Entonces yo soy feliz. Para la hora de los almuerzos vine a coger mi lechuga y mis chiles del patio. Y eso me ha dado también salud. Y me gusta. Era un gran consumidor de cigarrillo. O sea, fumaba montones. Tomaba mucho alcohol. Y hasta un punto que no tenía control de mi vida. Y decidí encontrar un norte. Uno, el norte lo encontré gracias al deporte. Creo que fue la manera de darme cuenta que tenía que hacer algo en mi vida. Y otra vez meterme a lo que es estudio. Y otra vez empezar a ser como más aceptable en la sociedad. Se deja consumir muchas grasas. Yo he dejado de consumir muchas grasas. Para perder grasa. Entonces es una de las cosas que uno tiene que eliminar de su rutina de alimentación. Es quitarse un montón de estrés. Es pensar claramente. Llegar a su trabajo con descansado. Quienes hacen ejercicio para sosegarse y corregir el rumbo. Para divertirse. Para cuidar de su cuerpo y su bienestar. Quienes se esfuerzan por alimentarse bien para mantener el balance. Acrecientan su energía. Energía vital. Esa es, a fin de cuentas, la cosecha que recogen trabajando así por su ventura. Por obtener una vida mejor y más larga. Gracias a Dios. Y creo que yo a través de este deporte. Pues me he mantenido con una salud a todo dar a mis 61 años. Mi esposa, mis hijos y hasta mis nietos van siguiendo por ese camino. Incluso hasta una persona que nos ayuda en la casa. La muchacha que trabaja en la casa. Pues cuando la vimos, se puso los tenis y empezó a correr. Y por destrezarse un rato uno de salir de la casa. Porque yo ahora llego con tanta energía a hacer mi oficio. Que yo cuando no venía a caminar hace tiempo, de verdad. Yo a la una de la tarde decía, voy a acostarme un ratito. Y ahora no lo hago. Por la misma, porque uno no pasa que vaya. Voy con más energía a venir a caminar. Ella es hija de mi hijo. Y entonces yo voy siempre a dejar a la escuela a la niña. Voy tomando los lunes y los miércoles y los viernes a la mañanita a dejarla. Y los martes y los jueves va por la tarde la niña, entonces yo voy a dejarla en la tarde. Y se queda conmigo a veces en la tarde. Y tengo energías para estar con ella estudiando y jugando. Lléveme al pie, al play y aquí. Y entonces, imagínese. La energía, ya tengo 48 años. Y tengo bastante energía todavía. Yo, gracias a Dios a las caminatas, verdad. Esta es solo alguna de la gente que forma parte del paisaje matutino en las calles, plazas y parques de nuestras ciudades. O en el verde refugio, que son las instalaciones deportivas de la Universidad de Costa Rica. O las de las otras universidades públicas. Falta más gente haciendo lo mismo. Este es solo el inicio del camino. Algunos atletas de ayer y de hoy que se mantienen activos, opinan y aconsejan. Sacar 20 minutos, salir a trotar, salir a caminar, salir a bailar, salir a hacer algo, en realidad no quita mucho de la vida tampoco. Está viendo que uno puede mejorar el estado de uno. Digamos que un plan de vida mío, personal, que ojalá todo el mundo lo tuviera, de salud. No solo el ejercicio, sino alimentación sana. No fumar, tomar mucha agua. Mantenerme, dormir bien, que es súper importante, pero también mantenerme alerta mentalmente. Mucha lectura, compartir con amistades. Tengo un clubcito de naipes, sin apuestas, para no expresarnos. Las mismas ganas de hacer crecer la vida, las encontramos en lo que dicen las recién llegadas al ejercicio. Es una hora muy bonita. Usted se olvida de lo que hay que llegar a hacer a la casa y todo. Se le olvida a uno todo, realmente. Es una hora fantástica. Es una hora para nosotras, para mi salud. Yo me la dedico a las mías. Es una hora para nosotras. No, no te olvides. No, no no. No, no, no. Es momento de hacer una pausa, quédese con nosotros porque tenemos más de este especial de Bienestar de Vivir Mejor. Gracias por continuar en sintonía de su canal UCR. Somos Vivir Mejor en este programa especial navideño y definitivamente que queremos, con este documental que observamos, Fabiola, aprender muchísimo, inyectarnos también de esa energía, de ese positivismo acerca de los beneficios que tenemos para mejorar la calidad de vida y ojalá que usted lo pueda aplicar desde ya misma. Así es. Si entre sus planes está aprovechar las vacaciones y el inicio de año para plantearse nuevos objetivos y vivir mejor, escuchemos a la psicóloga Carolina Proti que nos va a dar seis pasos para lograrlo. ¿Qué es lo que vamos a iniciar año? Necesitamos valorar qué hemos hecho anteriormente y qué es lo que queremos hacer para nuestro próximo año. Entonces, pensé en seis consejos. El primer consejo es comprometerse. Uno tiene que dar el 100% en todo lo que uno haga. Eso quiere decir que cuando uno se está dedicando a algo en específico, se tiene que entregar por completo. Tiene que estar al 100% en lo que se da. Aparte también es ser persistentes. Siempre tenemos que ser luchadores, tener una convicción por qué seguir adelante, tener esa perseverancia de querer lograr una meta, un plan. Justamente esto nos lleva al tercer punto, que sería ampliar el panorama, hacer que de una u otra manera nuestra visión vaya un poco más allá. Que no se quede solo en cosas específicas que pueden manchar lo que nosotros realmente estamos viviendo. La vida no es fácil. Estamos llenos de conflictos. La naturaleza de la vida, por lo general, va a ser que no todo salga bien. Pero ¿cómo aprender de cada una de estas cosas? Por eso tenemos que ampliar el panorama, pensar qué es lo que tengo que aprender de esto que estoy viviendo en este momento, comprometerme con seguir luchando, ser perseverante por lo tanto. Y un cuarto punto es hacer un cambio, porque entonces uno empieza a valorar qué es lo que estoy haciendo bien y qué es lo que estoy haciendo mal. ¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué es lo que estoy dejando de lado y que no me permite alcanzar lo que realmente quería alcanzar? Al hacer esta valoración, caemos en el quinto punto, que sería tomar decisiones. Cuando tomamos decisiones es cuando hacemos una acción, ya sea mental, física, en cualquier área de nuestras esferas de vida. Entonces, ese hacer tomar una decisión quiere decir que vamos a comprometernos en llevar a cabo lo que queríamos hacer desde un primer momento, valorando que si las cosas no están del todo bien, entonces no lo vamos a seguir haciendo desde ese lugar, sino que vamos a empezar a valorar las cosas que sí están bien para seguir ese camino. Finalmente, es tener un plan o una meta. La gran mayoría de la gente no tiene un porqué vivir. No tenemos un sentido de vida, no tenemos determinado qué es lo que realmente queremos para nuestra vida. Y justamente ese es el problema. Si yo quiero algo para mi vida y no sé qué es lo que quiero, ¿cómo me voy a comprometer? Entonces, ¿qué es lo más importante para empezar un año? ¿O qué es lo más importante para apropiarnos de nuestra vida? Saber qué queremos en nuestra vida. Valorar si lo que estamos haciendo es lo correcto, ¿no? Si la gente que nos rodea es la gente correcta. ¿Qué podemos tomar de cada persona que está a nuestro alrededor? De lo que hacemos, si nuestro trabajo es satisfactorio o no. Y bueno, no es que les estoy diciendo que si no es satisfactorio dejen el trabajo en el que están, sino que empiecen a valorar cómo ese trabajo les da un sentido de vida también, porque gracias al sentido de trabajo que tienen, pueden recurrir a tener lo que les hace falta. Y tal vez de una manera honoraria podrían empezar a vivir desde otro lugar esa entrega, ese estar en compromiso con su propio yo, con las cosas en relación a ustedes mismos. Todos los puntos están unos entrelazados, o sea, si yo quiero una meta, me comprometo para lograrla. Si yo me estoy comprometiendo, tengo que tomar decisiones y ser perseverante con las decisiones que voy tomando. Por lo tanto, soy persistente, soy luchadora, soy capaz de ver el panorama un poco más amplio. Tengo la capacidad también de ver qué está bien y qué está mal. Y no es solo verlo, es tomar conciencia, porque muchas veces sabemos que hay algo que no nos está permitiendo llegar a nuestra meta, pero no sabemos cómo salirnos de ella, porque caemos en la rutina, caemos en espacios nocivos, pero que no son muy cómodos y por eso es que seguimos mal. El fin o la meta es que empecemos a valorar qué es lo que tenemos que hacer para poder compaginar nuestro deseo con la acción. Se pueden tomar estos puntos en cualquier momento del año, por supuesto. La fecha no es lo que importa. Lo que importa es la actitud y que tengamos el deseo de cambiar nuestras vidas, que tomemos conciencia que lo que estamos haciendo está bien o no y que por lo tanto queremos un cambio, o queremos hacer que este cambio que ya hicimos se prolongue, si es que es tan positivo. De todas maneras, si usted es de esas personas que considera que va a aprovechar el año para hacer el cambio, pues es el mejor momento. Pero en cualquier momento, hoy, mañana, dentro de tres días o hasta mediados de año, no importa cuándo es, valore su vida. ¿Qué está haciendo por usted? Apropiese de su vida. Tome conciencia que si no hace el cambio ahora, puede ser muy tarde, así como también que está ganando en este momento. ¿Qué consejo le daría a usted a una persona para poder mejorar ese bienestar y calidad de vida? Vamos a poner atención entonces a estas respuestas. Bueno, yo diría que hagan lo que sienten deseos de hacer, que no se dejen influenciar ni por los medios, ni por la gente, sino que hagan lo necesario para ser felices, lo que los haga felices. Yo diría que hay que aprender a utilizar la palabra suficiente, o sea, aprender que uno tiene suficiente y que con lo suficiente uno puede ser feliz. O sea, no, el resto sobra, eso es, y hacer lo que a uno le gusta, más porque la vida se acaba muy rápido, entonces hay que hacerlo, en lo que hay, hay que hacerlo bien y feliz y que uno se sienta satisfecho porque fue suficiente. Pues que no se repriman, porque a veces hay gente que siempre está haciendo las cosas porque los demás lo dicen, entonces tal vez es como que hagan mal lo que los hace felices a ellos y ya. Por ejemplo, que coma saludable, que haga ejercicios, que trate de lograr las ocho horas, que sí es un poco difícil, pero se puede lograr. Y para los estudiantes de aquí, de la UCI, es más cansado y sí es mucho más difícil tener esas ocho horas, pero igual tratar por lo menos seis y siempre comer saludable y entonces es así. Bueno, aparte de comer, que hagan lo que los haga sentir bien, entonces en diciembre también es una época que considero que es importante para la introspección, estar con amigos, familiares, ese tipo de cosas. Bueno, un consejo para el bienestar en cuanto a la salud, alimentarse bien, hacer ejercicio, tomar en cuenta todo esto, también descansar las horas adecuadas para poder tener un buen desempeño y así mismo esto ayuda a la universidad y así uno puede cubrir más todas las áreas que tal vez no están eficientes, teniendo que todo empieza desde adentro. Y llegamos al final de esta edición especial de Vivir Mejor. Muchas gracias a todas y todos en casa por acompañarnos durante este año y escuchar todos los consejos que trajimos semana a semana. Ojalá hayamos contribuido a su bienestar. Y desde toda la producción de Vivir Mejor queremos agradecer a todas las unidades, dependencias, jefaturas, a todos los miembros de la Universidad de Costa Rica que han hecho posible la realización de este espacio. Los esperamos pronto con más temas para mejorar su vida. Y de parte de todos en Vivir Mejor les deseamos unas felices fiestas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!